hola cómo están amigos de erizú mexico en este vídeo te tengo cuáles son las cinco cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de tener un erive llama la atención a este tema acompáñame al siguiente vídeo cuando tenemos una mascota pues nos ponemos a buscar en internet nos ponemos a buscar vídeos en redes sociales todo acerca de ellos pero la verdad el momento más importante es cuando llega con nosotros en ese momento se nos pueden olvidar todo lo que vimos antes pero también nos pueden surgir nuevas dudas o también nos puede llegar algunas decepciones o incluso algunas sorpresas así que te quiero contar cuáles son las cinco cosas que a mí me hubiera gustado saber antes de tener el primer erive como sabes mi primer erive lo tuve en la prepa ya lo hemos contado en algunos otros vídeos y me lo gané en un concurso de me gustas en facebook allá por el 2013 así que bueno ya hace algún algún tiempecito y en ese momento yo no sabía casi nada de ellos fui un eripopá y responsable por no informarme correctamente de todo lo que tenía que saber hasta ese punto y en ese momento me empezaron a surgir algunas dudas algunas pues desmotivaciones o cosas que yo pensaba quedan diferente pero también algunas sorpresas muy bonitas y te las quiero compartir la cosa número uno es que yo pensaba que era una mascota ruda enojona y por el lado contrario me llevé la sorpresa que es una mascota muy tierna porque te cuento esto yo antes de tener un bebé estaba enamorado del mundo de las serpientes llega a tener varias y pues ese mundo un poco rudo de las serpientes me llevó a conocer a los ser y bebés pensando que también era una mascota ruda y pues me lleva la sorpresa de que en realidad es una mascota bastante tierna por la apariencia de las cuas no te dejes engañar en realidad es una mascotita pues con un corazón bastante tierno de hecho miren ahorita se durmió así en mi mano está completamente echadito y entre mis dedos dejó sus patitas hacia atrás está con su carita así en mi manita en mi palma de la mano y pues seguramente una mascota ruda no estaría haciendo esto mientras grabamos un vídeo interrumpimos el vídeo de hoy para dejarte un comunicado muy importante como sabes si estás viendo este vídeo es porque te interesa tener un eri bebé y en erizun méxico tenemos todo para que él tenga una gran calidad de vida puede ser que ya tengas alguno o puede ser que estás pensando en adquirir uno erizun méxico es tu mejor opción tenemos más de 10 mil eri papás en todo el país somos un credero registrado antes en barnal además te quiero regalar un cupón muy especial si estás buscando tener un eri bebé te voy a dar el cupón youtube que te da un descuento al adquirirlo sin importar la fecha en la cual estés viendo este vídeo en cambio si ya tienes un eri bebé te doy el cupón consciente me este cupón te va a dar un descuento en cualquier cosa que quieras adquirir para consentir a tu bebé ahora que ya tienes esta información busca en google erizun méxico puntocom y consciente actor y bebé y el punto número 2 es que la temperatura es lo más importante si ya tienes un erizo no me dejarás mentir cuando baja la temperatura observamos un cambio en su comportamiento casi inmediato empiezan a volverse menos activos comen menos se notan con un temperamento un poco triste incluso si el frío ya es demasiado pueden llegar a caminar como temblando caminan como si tuvieran huesos débiles se nota que se tambalean incluso algunas personas por ahí la confunden o lo confunden con la enfermedad del erizo tambaleante entonces cuando la temperatura baja tenemos que tener listos una fuente de calor externa en este caso recomendamos la placa térmica que también puedes adquirir en erizo mexico puntocom claro que sí pero yo viví un momento pues bastante complicado porque mi bebé tenía mucho frío en ese momento no tiene una placa disponible y lo que hice fue improvisar generé una especie de placa térmica casera por así decirlo básicamente hervía agua la coloqué en un tope fuerte rígido que no se fuera a doblar o a chichorrenar con la temperatura del agua caliente metí ahí el agua lo tapé y lo coloqué con una pequeña toalla alrededor de esta forma mi ericito no se iba a quemar pero iba a recibir calor pues me duró unas dos o tres horas mientras el agua pues bajó su temperatura pero me salvó en ese momento obviamente lo que hice fue buscar en internet no existe erizo mexico puntocom en ese momento pero compré una placa térmica y pues de esta forma logré salvar a mi bebé así que el punto número 2 es la temperatura el punto número 3 es la limpieza es muy importante que cada mascota tenga una limpieza y pues claro dependiendo la mascota va a cambiar la forma no es lo mismo limpiarle a un perrito que limpiarle a un heri bebé ya limpieza me refiero al hábitat que es donde él vive y al baño es muy importante que en su hábitat tengamos una limpieza semanal de una limpieza mensual la limpieza semanal consta de quitar todo el sustrato todo lo que puede estar en la parte del suelito para hacer pues una limpieza de toda la superficie la limpieza mensual por su parte tiene que sacar todo su refugio sus bebederos y lavar con agua y con jabón todas las superficies mientras que la limpieza diaria que es la que pues hacemos todos los días es básicamente retirar todas las pompis y sea necesario colocar un sustrato extra para que pueda rellenar estos pequeños huecos que pueden estar quedando por parte del heri bebé vamos a hacer una limpieza semestral es decir dos veces al año un baño para que pueda estar completamente sano es muy importante que lo hagamos de esta forma si es que no queremos llevarnos pues alguna sorpresa desagradable podemos decir oye es que mi erizo huele feo pero estás haciendo la limpieza correcta los estás bañando a tiempo todo esto tenemos que tenerlo en consideración el punto siguiente es que son solitarios los heri bebés disfrutan de estar solos no requieren contar una compañía y me refiero a autor y bebé cuando tenemos a dos machitos se pueden pelear y lastimar muy fuertemente por lo contrario dos hembras podrían llegar a vivir juntas siempre y cuando pues sea un hábitat lo suficientemente grande cada una con su bebedero comedero su refugio cada una sus cositas por así decirlo pero es muy importante que sepas que dos machitos de plano nunca pueden estar juntos así que te recomiendo mucho que tengas un hábitat separado para cada uno si es que está en tus posibilidades y si deseas tener más de un heri bebé el último punto es que su alimentación es lo más importante como sabes existen distintas alternativas para alimentar a nuestro heri bebé la primera de ellas es el alimento permitido para erizos pero que es de gato son algunas marcas y puede haber algunas mezclas de ellas para que podamos darle a nuestro heri bebé lo necesario en el iso méxico tenemos una alternativa se llama alimento compuesto premium por otro lado tenemos el alimento especializado para erizos de la marca masurín este alimento también es válido y podemos darlo aunque es un poquito más caro al final entre mejor alimento le demos a nuestro heri bebé va a vivir mejor y mucho más años también es muy importante que sepas de los alimentos complementarios esos alimentos extra que le podemos dar a nuestro heri bebé como tenebrios algunas frutas pollo cocido atún en agua si quieres abundar un poquito más en este tema tenemos un vídeo que puedes buscarlo en nuestro canal se llama alimentos permitidos para erizos y te explicamos un poco más a detalle ahora que te he compartido estas cinco cosas que me hubiera gustado saber antes de tener un heri bebé en mi vida quiero dejarte algunas preguntas que nos han dejado nuestra comunidad en nuestros vídeos de youtube así que vamos a leerlas y responderlas si tú tienes alguna también puedes dejarla en la parte de los comentarios y en los siguientes vídeos las estaremos respondiendo con muchísimo gusto que pueden comer los erizos justo lo que comentábamos alimento para gato de calidad premium alimento para erizo que se ha especializado frutas como la fresca el plátano proteínas como los tenebros el pollo cocido el atún y tu pregunta me recuerda mucho al álex de prepa a mí me gustaba y era mi ilusión llevarme mi ilusión a la escuela para que mis compañeros lo vieran sin embargo los ericitos en un ambiente pues de escuela donde normalmente hay mucho ruido movimientos si te toca cambiar de salón puedes trasladarte a todos lados puede ser un poco estresante sobre todo porque son de hábitos nocturnos lo cual pues no va mucho con el día que es estar en la escuela porque pues hay mucha luz así que te recomiendo que lo hagas si es que quieres hacerlo en un lugar o un momento por ejemplo cuando sea la posada navideña es el momento donde va solo algunas horas tú puedes estar dedicado un poco más con el heri bebé y pues es un ambiente un poco más controlado donde pues puedes dejarlo en un lugar fijo sin tener que estar desplazándolo puedes buscar ese momento para que sea un punto más sostenible para tu bebé o incluso decirle a tu mamá o a tus papás que lo lleven en la tarde cuando vayan a recoger te y pues si quieres mostrarlo a tus compañeros puede ser un mejor momento porque sólo va un momentito que grandiosa pregunta cesar te quiero dar un abrazo y un aplauso porque estás en el mejor lugar ericenmexico.com aquí puedes adquirir tu serie bebés podemos hacer un traslado seguro a casi todo el país puedes dejarnos un mensajito o entrar a nuestra tienda en línea ericenmexico.com como sabes somos especialistas en heri bebés así que te ganaste una estrellita ahora que hemos respondido estas pequeñas dos preguntas quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de youtube puedes hacerlo en este momento también puedes compartirlo con alguna persona que pueda tener un heri bebé o con alguna persona que quieras que te regale un heri bebé porque también es válido mi nombre es Alex Serrano fue un gusto estar contigo el día de hoy nos vemos en el siguiente erizotí